Hola, soy Dani Castaño, candidato al Consejo del Municipio de Río Negro. Nací en el seno de un pueblo pujante de emprendedor. Hace 19 años mi familia y Río Negro perdieron un gran líder comunitario a causa de la violencia, David Castaño, mi tío y concejal de Río Negro en el año 1996. Por esta razón, hace 6 años decidí continuar con el legado de este gran hombre y me propuse trabajar con convicción por el bienestar de mi familia y la comunidad rionegrera. Gracias al apoyo de mis padres y el ejemplo de mis hermanos, conocí las bondades del aprendizaje de un segundo idioma. Tuve la posibilidad de estudiar en el exterior y realizar intercambios culturales. También conozco los beneficios de tener hábitos saludables ligados al deporte. Vivir estas experiencias me llevó a desarrollar propuestas como el inglés comunitario a través del voluntariado, en el que estimularemos su práctica en ambientes como el deporte y la cultura. Además, los jóvenes del municipio tendremos mejores posibilidades de acceder a becas académicas, intercambios culturales y mayores posibilidades de empleo. Continuaremos cultivando la semilla emprendedora en nuestro municipio para fortalecer las raíces rionegreras, cautivando al joven y potenciando su talento. Apóyanos con convicción el próximo 25 de octubre, marcando Unidos por Río Negro número 11. Soy Dani Castaño, pienso global, actúo local. ¿Y tú qué estás pensando? Amigos televidentes de Río Negro, un cordial saludo para todos ustedes, que siempre están permanentemente acompañándonos en este especial periodístico que el canal Acuario Televisión trae en esta época, ya en vísperas de la jornada electoral de los comicios territoriales del domingo 25 de octubre. Siempre aquí conversando con invitados que tienen propuestas para el desarrollo del municipio, personajes que aspiran al llegar a las corporaciones públicas, bien sea el consejo, la asamblea o llegar al primer cargo municipal, la alcaldía han pasado por aquí, han estado con nosotros contándonos de su vida, porque los vemos, son visibles en su quehacer público, pero muy poco hay veces conocemos de su vida un poco privada, de su trasegar, de su trayectoria. En esta ocasión, en De Cara al Pueblo, especial periodístico del canal Acuario Televisión, nos acompaña un joven entusiasta, dinámico, estudioso, que hoy está sometiendo su nombre a consideración del electorado rionegrero para llegar al consejo municipal por una lista que se inscribió por firmas, unidos por Río Negro. Él es el número 11, Dani Alexander Castaño, ya está con nosotros, bienvenido, un cordial saludo. Un cordial saludo, Carlos Pachón, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, muy bien, hablemos un poco de quién es Dani Alexander Castaño, dónde nació, dónde transcurrieron sus primeros años, por qué instituciones educativas pasó usted, si fue buen estudiante, todo ese tema, nos los puede ir contando en este primer bloque para que aproximemos a la audiencia a conocerlo un poco más. Muy bien, bueno, Dani Castaño es un rionegrero que fue educado por un comerciante, una persona muy trabajadora en el sector de Río Negro, una persona que infundió en mí unos principios de sacrificio y trabajo. Mi papá es Luis Arturo Castaño, mi madre es María Doli Castro Arango, ambos son de acá del municipio de Río Negro. Bueno, yo hace alrededor de 19 años acompañé a mi padrino, David Castaño, él fue concejal del municipio de Río Negro. En esa época, pues, él estaba acompañándonos a nosotros en los procesos deportivos cuando yo estaba en equipos inferiores, por lo tanto, desde esa época yo comencé a enamorarme por el deporte, además también por el trabajo de ayudar a las demás personas desde muy pequeño. Eso, precisamente sus raíces políticas vienen desde esa época, lo acompañaba en Carima, en los recorridos por los barrios, en épocas electorales. Bueno, nosotros con mi tío David íbamos mucho a la finca de él, en Sajonia, a la vera Sajonia, íbamos allá a hacer integraciones con la comunidad, por lo tanto, allá fue donde yo, digamos, que tuve esa visión y ese gusto por rodearme de las personas del municipio de Río Negro. Ya después de esto, nosotros en familia también hemos acompañado a mi tío David en todos sus proyectos políticos, entonces, digamos que nacemos con ese gusto por el servicio. ¿Quién lo invita, quién lo llama para que se presente a una convocatoria de esta, de tipo político? ¿Cómo nace su aspiración? Bueno, yo inicié este proceso hace unos seis años en el municipio de Río Negro, acompañando a dos amigos a la Asamblea de Antioquia y al Consejo de Río Negro. Bueno, en esa época ellos me hicieron la invitación para salir como candidato al Consejo de Río Negro, pero yo decidí terminar mis estudios y prepararme para posteriormente salir al Consejo. Bueno, dentro de su trayectoria académica, encontramos que usted, además de haber sido un deportista consagrado, que ha pasado por divisiones ya profesionales del fútbol, estuvo también enseñando en algunos semilleros la práctica del deporte, específicamente del fútbol, pero también usted es abogado, graduado ya. Bueno, estoy terminando mis estudios, ya digamos que terminé todas las materias de la universidad, solo estoy pendiente de un examen que ya en el mes de marzo, si Dios quiere, ya lo terminamos. Pero ha aplazado un poco sus estudios universitarios por ir al extranjero, de pronto a estudiar, a perfeccionarse o a cualificarse en otros aspectos. Bueno, en el 2013 yo estuve, me postulé ante la Embajada Británica para presentar un examen en el cual me permitiera trabajar en Inglaterra. Me fui a trabajar, estuve estudiando también inglés en la ciudad de Londres y estuve allá durante un año. Luego, cuando llegué en el 2014, ya estuve, me postulé con una beca que la Universidad Católica ofreció a los estudiantes de Derecho, me postulé y por fortuna tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad de Minnesota. Qué bien, ahora entonces todo ese aprendizaje y ese bagaje lo quiere poner al servicio de los rionegreros desde su aspiración al consejo. También el tema del inglés, de una segunda lengua, ¿se ha enamorado usted del idioma extranjero? Sí, desde muy pequeño, Carlos, yo he estado muy, digamos, apasionado por el aprendizaje de una segunda lengua. Esto me lo inculcó mi hermano mayor, que él ahora es piloto y me habló sobre la importancia de aprender un segundo idioma. También es una de las propuestas que tengo yo como candidato al Consejo de Río Negro y es implementar los programas de inglés comunitario a la comunidad para que los niños, jóvenes y adultos tengan acceso a un segundo idioma. Hay personas con pocos recursos que, digamos, no tienen cómo acceder a un programa de inglés de calidad, por lo tanto, digamos que en este caso, pues, está implementado dentro del programa de gobierno de Andrés Julián. ¿Y qué tan fructífera y gratificante fue su experiencia en el extranjero, en el exterior, en Inglaterra, en Estados Unidos? ¿Cómo lo hizo crecer a usted como persona estar alejado de su familia? ¿Por qué? ¿Por qué menos que estuvo por allá solo? Sí, no, pues, el aprendizaje es bien, digamos, es bien gratificante. Conocer personas de otras culturas alrededor del mundo, ver cómo funcionan otros sistemas de transporte, cómo funciona el sistema educativo, le da uno una visión de cómo podríamos nosotros mejorar en el territorio local, aquí en el municipio de Río Negro. ¿Algunas ideas, de pronto, para Río Negro, para el tema de movilidad que ha sido tan caótico en los últimos años? Bueno, sobre todo en el tema de la cooperación, a través del voluntariado, es una herramienta de participación ciudadana, el cual brinda grandes, digamos, oportunidades para los jóvenes que se están graduando de la universidad o para aquellos bachilleres que están saliendo y no saben qué hacer. Con el voluntariado, lo que nosotros buscamos es articular tanto el sistema, el sector público y privado, ¿cierto? Que ellos implementen estos programas de voluntariado para que los jóvenes tengan acceso al primer empleo. Ellos nos dicen, Carlos, que, hablando con los jóvenes, me dicen, Dani, lo que pasa es que no tengo experiencia laboral y por eso no me contratan. Yo creo que a través de esos programas de voluntariado, lo que buscamos es que esos jóvenes tengan la oportunidad de trabajar bajo este esquema y que ellos tengan una certificación de la empresa. No va a ser una relación de carácter laboral, pero sí van a tener unos incentivos económicos que los ayuden a ellos a motivar a que sigan, digamos, trabajando. Para que figura esto en la experiencia en la hoja de vida, se propone que el voluntariado pueda contar como experiencia en la hoja de vida. Sí, nosotros digamos que en la presentación, dentro de mis propuestas, está implementar el programa de voluntariado, ¿cierto? El voluntariado, además, es un modelo que la ciudad de Medellín también, el municipio de Medellín lo ha implementado. Medellín tiene un alcance muy amplio, no solo de orden municipal, sino también de orden nacional. Además de esto, buscamos también articularnos con nuestros sistemas o entidades internacionales, como es la ONU, que tienen el sistema voluntariado, digamos, más grande en el mundo, se puede decir. ¿Y el tema del deporte, el fútbol, cómo queda? ¿Lo sigue jugando, practicando? ¿Ayuda también en la docencia y en la enseñanza del fútbol? Bueno, sí, yo jugué fútbol durante unos 25, 26 años, ya me dediqué fue más que todo a trabajar como voluntario con los niños de diferentes sectores, lo que es el sector de Alto Bonito, la quebrada arriba, alto del medio, enseñándoles a ellos durante cinco días a la semana, los niños pues en este espacio, ellos adquieren disciplina, sentido de pertenencia, respeto por los compañeros, trabajo en equipo. Eso es lo que el deporte les puede dar a los jóvenes. Yo me dedico, o me dediqué ya que ahora ando en campaña, pues no he tenido mucho tiempo, pero sí estuve durante cinco años trabajando como voluntario, enseñando la práctica del deporte, sobre todo el fútbol, a los niños. ¿Y lo jugó en divisiones inferiores de algunos equipos, pasó por el Deportivo Río Negro? Yo estuve con las ligas inferiores del Deportivo Río Negro, estuve también en Medellín, en Realtex, también soy un egresado del Club de Forjadores, que es uno de los clubes con una gran trayectoria aquí en el municipio de Río Negro, y yo creo que en el departamento. Estuve también, digamos, en Medellín, digamos que rotando. ¿En algún momento le pasó por la cabeza hacerse futbolista profesional, un proyecto, o usted ya estaba muy enfocado en que lo suyo iba a ser otro camino? Bueno, en el fútbol yo, digamos, me había atrasado ese objetivo. Ya, digamos, por cuestiones de lesiones deportivas no pude continuar, por lo tanto fue cuando yo dije que me hacía a un lado como deportista activo y ya me dedicaba más que todo a la enseñanza del deporte. Pero siempre bajo la figura del voluntariado. Siempre bajo la figura del voluntariado. Que la pretende también, como nos contaba, y que ahora la desplegaremos más adelante, y es una figura que pretende usted, pues, implementar para otros aspectos de la vida social del municipio. ¿De pronto integrarlo con el tema que hay de pajes, de los tiquetes estudiantiles y los subsidios, o tenerlo como otro mecanismo? Bueno, el voluntariado es un mecanismo de participación ciudadana, el cual permite, como lo dice, darle participación a los rinegreros. ¿Cierto? Este voluntariado se podría implementar en las diferentes disciplinas. ¿Cierto? Tanto una persona que se gradúe de la universidad como abogado, como ingeniero, como... Pero no hay límites de edad. No hay límites de edad. Por ejemplo, en Inglaterra, allá le dan participación a las personas de tercera edad. Ellos tienen una gran experiencia, ellos saben cómo, digamos, operar dentro de sus ámbitos profesionales o conocimientos empíricos, pues, pueden transmitir ese conocimiento a los jóvenes del municipio. Entonces, eso no hay límite de edad. La idea es darle participación al municipio. ¿Y logró usted que el candidato a la alcaldía que acompaña, que es el doctor André Julián Rendón, la incluyera en su programa de gobierno? ¿La escribiera en la registraduría al mismo tiempo que escribió su candidatura? Dentro del programa de gobierno está una de las propuestas muy importantes, que es el inglés comunitario. Y también hablamos sobre los intercambios culturales, que es a través del voluntariado. O sea, que si logró escalar allí el programa de gobierno al candidato a la alcaldía. Exactamente. Bajo la figura de intercambios, ¿cierto? Sobre los intercambios culturales y también acerca del inglés comunitario como uno de los ejes fundamentales para fortalecer lo que es el voluntariado en el municipio de Orenegra. Excelente. Entonces, los profesores de inglés también serían unos voluntarios y se buscaría personas de pronto que esa fuera su lengua materna o personas que tengan esa competencia y que sean nacionales. Claro, Carlos. Los voluntariados en idiomas, digamos que hay muchos alrededor del mundo, están buscando la oportunidad de ir a otros países y poder enseñar un segundo idioma. Nosotros estamos, o le estoy apostando a eso, de que otras personas de una segunda lengua tengan la posibilidad de venir a Colombia, a nuestro municipio, y que ellos enseñen a los jóvenes cómo aprender un segundo idioma. También los colombianos, nosotros, o los rionegreros, tengan la posibilidad de viajar a otros países y enseñar en estas ciudades subdesarrolladas donde necesitan, digamos, el aporte, la ayuda de otras personas voluntarias y es una gran oportunidad para conocer otras culturas dentro de nuestro municipio. Los intercambios que se proponen. Exacto. Bueno, estamos en De Cara al Pueblo conversando con el candidato al Consejo de Rionegro por el movimiento Grupo Significativo de Ciudadanos Unidos por Rionegro, número 11, Dani Castaño. Ya regresamos, una pequeña pausa y no nos demoramos y seguimos conversando de las propuestas de este joven rionegrero. ¡Gracias! 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 El robo de señal es un delito castigado penalmente. Además de hacerlo de manera artesanal, perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Acuario Televisión, el canal de la gente. Y regresamos a nuestro especial periodístico De Cara al Pueblo y conversando con Dani Castaño, Grupo Significativo de Ciudadanos Unidos por Rionegro, número 11. Y ya más adelante nos va a enseñar cómo marcar en el tarjetón su nombre y poder depositar efectivamente el voto por su propuesta, si es de su interés, que la estamos desarrollando en este momento, que es el voluntariado, que me parece una propuesta bien interesante. Le preguntaba en la pausa que la contraprestación que reciben los voluntarios que vienen del extranjero a enseñarnos el idioma, la lengua materna de ellos, que en este caso sería el inglés. ¿Ellos vendrían bajo qué contraprestación a nuestro municipio? Bueno, esto podría ser, primero, tener en cuenta que nosotros a través de un acuerdo municipal podríamos implementar esta figura dentro de nuestro municipio. Y ya, digamos, los voluntarios en idiomas podrían venir acá para que, digamos, enseñen la práctica de un segundo idioma a través del deporte o la cultura. Y además de eso, pues ellos también tendrían la posibilidad de hospedarse en una de las casas familiares o también podrían hospedarse dentro de los hostales que hay en el municipio. Bueno, ellos, digamos, nos ofrecen sus servicios y nosotros, como municipio, podríamos ofrecerle a ellos lo que es la alimentación, el transporte o también el hospedaje, ¿cierto? Y pues tienen el agregado de que ellos podrían aprender un segundo idioma, como es el español, conocer nuestra cultura en el municipio y compartir con los renegreros que sé que, digamos, podemos hacer unas alianzas muy fuertes con otros países. Y máximo, en Río Negro está el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, ya se va, se está proyectando la ampliación, se está preparando el territorio para recibir a la empresa Bianca con su centro de mantenimiento. Entonces, creo que sería también muy orientado hacia ese aspecto para que los jóvenes o las personas de Río Negro puedan acceder con mayor cualificación a estas oportunidades que vienen para el municipio y el territorio. Exactamente, Carlos. Pues, por ejemplo, dentro de poco viene Panaca, ¿cierto? Viene aquí a cuatro esquinas, viene también, como lo acabas de decir, el aeropuerto, en el aeropuerto viene Avianca con todos sus centros de operaciones. El de Camarón también entre Marinilla, en esos límites, entre Marinilla y Río Negro. Exactamente, eso, de Camarón y Panaca, digamos que ellos son, digamos, están trabajando juntos y ellos van a requerir personal que hable un segundo idioma. Entonces, tenemos que anticiparnos a todas esas oportunidades que vienen dentro de, creo que dentro de un mediano plazo, para que los jóvenes tengamos esa posibilidad de acceder a un empleo y una mejor calidad de vida. Nos contó que le propusieron en el periodo pasado ser candidato al Consejo. Pero, ¿en qué momento se le pasó a usted y dijo, bueno, yo quiero ser concejal o quiero aspirar a una dignidad, un ejercicio público? ¿En qué momento fue que usted, pues ya que nos contaba que también acompañaba a su tío en sus recorridos políticos, pero usted verse como una persona que estuviera buscando el favor popular? Claro, ¿eso desde qué momento se le pasó por la cabeza? Bueno, eso fue más o menos en el 2008-2009. Yo me propuse tres objetivos, Carlos. Primero, era terminar mis estudios. Segundo, fortalecer mucho los programas sociales a través del deporte. Y tercero, tener experiencia internacional. Y a través de fortalecer el segundo idioma, ¿cierto? Entonces, hoy a la fecha, digamos que los hemos cumplido todos tres. Y yo dije, con esos tres objetivos yo voy a trabajar fuertemente para, digamos, hacer cumplir ese llamado que me hicieron como candidato al Consejo de Río Negro. Entonces, digamos que hace seis años fue que me hicieron la invitación y tras esa ruta de trabajo para participar en estas elecciones del 2015. ¿Y en el derecho? ¿En qué rama le gustaría especializarse? Bueno, hay una disciplina que me gusta, que es la cooperación para el desarrollo internacional. Esta es una maestría que la dictan en la Universidad del Norte. Pero tengo que, digamos, que esperar primero terminar este proceso y mirar más adelante la oportunidad para postularme. Primero, pues, en el tarjetón nosotros estamos ubicados sobre el voto en blanco. Identificar el logo de Unidos por Río Negro, ¿cierto? Y marcar el número 11, que es el número en el cual me identifico dentro del tarjetón. Yo creo que por ahí tenemos un modelo en el cual podemos, Carlos, enseñarle a las personas sobre cómo es el proceso. Tenemos el tarjetón, ubicamos Unidos por Río Negro, que está encima del voto en blanco. Y fácilmente, pues, digamos, podemos marcar el número 11, que es el número mío en este caso, candidato al Consejo en Unidos por Río Negro. Muy bien, en Unidos por Río Negro están en el número 11, le corresponde a la casilla número 11. ¿Cómo ha hecho esta pedagogía? ¿Cuántos tarjetones de estos le imprimió? ¿Y cuántos voluntarios también tiene en su campaña haciendo esa labor de difusión y de pedagogía electoral? Claro, pues, digamos, se sacaron alrededor de 3.000 tarjetones y tenemos alrededor de 50 voluntarios que están mandando el trabajo. Es un trabajo que ya durante este tiempo, Carlos, necesitamos, digamos, hacer el trabajo muy personal con las personas y concientizarlas de que el movimiento de Unidos por Río Negro es una buena oportunidad para los renegreros de tener unos candidatos preparados, con muy buenas propuestas y que, digamos, que además de esto estamos acompañando al próximo alcalde, que es André Julián Rendón. Y se han reunido ustedes a hacer, de pronto, el tema de cábalas, de cálculo electoral, y dicen, vea, pongámonos como meta tantas curules a la ala de eso. Bueno, pues, eso se comenta, ¿cierto? Pero cada uno está haciendo su trabajo juicioso en sacarle el mayor número de apoyo para el movimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que más bien nos enfocamos en hacer el trabajo muy social, muy con la comunidad y que el 25 se vea reflejado, pues, en la zurna, ¿cierto? Así es. Dani, muchas gracias. Muchos éxitos en los comicios, ya, que se avecinan, en menos de 20 días, en menos... Ya esto se acabó, ya se llegó el día definitivo, ya sabremos cómo quedará conformado el Consejo, quién será nuestro próximo alcalde, gobernador, asamblea, juntas, administradores locales. Muchas gracias por acompañarnos en De Cara al Pueblo. Bueno, muchas gracias, Carlos, por invitarme al programa, y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en Acuario Televisión. Y nos reencontraremos, estaremos aquí hablando con otro líder, con otra persona que aspira a llegar a una corporación pública que regirá nuestros destinos en los próximos cuatro años. Muchas gracias, y ya nos reencontraremos en De Cara al Pueblo. Gracias, y ya nos vemos.